Es un curso intenso. Quien se inscribe sabe que va a tener que comprometerse a este curso. Estamos aquí porque queremos, porque tenemos intereses comunes. Como un boom el poder haber ingresado a este curso. Me parece que es algo que no puede faltar nunca. La experiencia ha sido súper positiva, tanto en relación al aprendizaje que tuvimos a distancia, pero que se concretiza y avanza aún más ahora en el momento presencial. He experimentado una fase muy dinámica de aprendizaje. Fue muy enriquecedora para mí poder escuchar desde sus propias palabras, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus preocupaciones. La metodología para mí está siendo inovadora, diferente de lo que estoy acostumado a trabajar. Considero que tiene un valor fundamental.